Candidato, ¿cómo ve, qué lectura le da a usted esta alianza con Tutu Villa y el doctor Franco Valle? Bueno, primero una inmensa satisfacción, pero también un inmenso compromiso con ellos, con sus seguidores, con sus electores. Un reto tremendo poder estar a la altura de las expectativas y de la confianza que ellos han depositado en mi candidatura y en la de José Alfredo al Senado. ¿Cuál fue el compromiso que se hicieron con ellos? Tenemos una agenda conjunta que hemos expuesto aquí, una agenda de elementos esenciales, de una visión filosófica frente a la conducción de la sociedad, en la que están la defensa de la familia, la defensa de la vida, los valores cristianos y católicos que no deben desprenderse del orden constitucional en Colombia y también la misma concepción que tenemos de la administración del Estado, de la defensa de nuestra soberanía, del orden constitucional, de los proyectos prioritarios que hoy quiere Franco y Tutu defendamos por Valledupar y el Cesar, como su universidad popular, como la reactivación de la represa de los besotes, como la defensa del sector agropecuario, que Franco tiene una propuesta extraordinaria que vamos a defender en el Congreso, como la inversión y puesta en marcha del aeropuerto de Aguachica o de la doble calzada a La Paz, como el tema de la seguridad en Valledupar, que ha sido también inquietud de todos. Tenemos una agenda, por supuesto, conjunta, que vamos a defender nuestro compromiso con ellos. También queremos trabajar juntos por el departamento, por Valledupar, tener una agenda política, así como legislativa y de gestión conjuntamente. ¿Estaría dispuesto, Apeco, a respaldar la candidatura a la alcaldía de Tutuía? No nos vamos a separar de esa candidatura. Vamos a trabajar conservadores y cambio radical para proponer una candidatura conjunta a la alcaldía de Valledupar. Ese compromiso también lo tenemos.